¡Vamos! ¡Vale! ¡Pasa, pasa! ¡Vale! 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 Chicos, luchamos, por favor ¿Tení el campo en la posición D? Sí Vale, y allí hay como una... Con foco... ¡Ah, no! Vale ¿Cómo se llama? ¡Hombre trabajador! ¡Hombre trabajador! ¡Hombre trabajador! Vale Vosotros lo van a jugar aquí Ellos van a jugar aquí, he hecho dos camas para que sean más una Aquí se van a abrir las clases en dos Y aquí también se van a abrir las clases en dos Bien, uno va a estar en este campo Y otro va a estar en este campo Al principio va a ser como un mate normal El nuevo va a estar normal Las personas que se maten tendrán que irse a aquellos alos Vale Dos personas de nuevo del equipo Estarán al mismo Entre la T y los alos ¿Cuál es su misión? El tal Que los vivos le pasen el balón a los de su equipo que están muertos para eliminarlo ¿Los vienes de frío? Sí Vale ¡Fatal, eh! ¡Fatal, 49! ¡Fatal, 49! ¿Y tú? ¿Van a ver? Tú, ¿cuánto? Tres. 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 Bueno, pues venga. Os vayas yo. ¿A dónde? Tú. 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 Sergio. Ana, tú ahora tú. Tú. Vérese. Tú. ¿Me acertó? No, sí. Vale, chicos. ¿Me escucháis todos? Sí. Vale. Sí. Un bate normal. Sí. Por este lado de la T, clico por favor. Vale. Por esta parte de la T, entre la T y los aros, puede haber dos personas de cada equipo. Más no. Y su única misión es parar los balones que vayan desde el equipo vivo al que esté muerto de su equipo. ¿Lo hemos entendido? Vale. Pues decidís que dos interceptores van a estar ahí. Y los muertos de este equipo van allí o allí? Allí. Vale. Ya. Para el equipo del equipo van allí o allí. Más no. Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero podéis estar entregar los conos. No podéis meterte ahí. Tiene que estar entregar entre los conos. O sea, aquí se van. Los amigos los pueden pasar por detrás de los dominados. Este campo es imaginarse la lucha de sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!